Esta ballena mide 30 metros y pesa 150 toneladas, nada en aguas noruegas y puede llegar a vivir 200 años. Cuando fallezca, la ciencia seguirá interesada en ella, porque cuando su cuerpo llega al fondo del mar y ya solo quedan sus huesos, unos animales entran en acción. Estas criaturas pueden morder los huesos y descomponerlos, y además liberan unos microorganismos que se comen el hueso desde dentro. Investigadores del CSIC colaboran ahora con un equipo de científicos que trabaja para descubrir los detalles de este fenómeno e intentar reproducirlo en un laboratorio, porque evidentemente esta técnica podría tener muchas aplicaciones. Gracias por ver el video.